¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sí señoras y señores, tenemos nueva información sobre Grand Theft Auto 6. Pero antes de pasar con la información, me gustaría agradecerles a todos los que se pasaron por mis streams tanto de YouTube como de Twitch, que por cierto tienen mi canal de Twitch en la descripción de este video. Muchas gracias a todos los que se pasaron por el stream, como digo. Y en mi próximo video voy a saludar a las personas que dejen los comentarios más relevantes en este. Sí gente, es increíble el calor que hace en Argentina. Estoy transpirando mientras hago este video. Pónganse cómodos y vamos a empezar. La compra de Activision Blizzard por parte de Xbox está dejando titulares de todos los colores debido a la investigación de la CMA. Ahora el protagonismo fue para el título de Rockstar Games, pues Microsoft habría hablado de la ventana de lanzamiento de GTA 6 en el documento que envió al máximo organismo regulatorio del Reino Unido para hacer frente a los argumentos de Sony para evitar que la compra del estudio se certifique. Tras asegurar que no se espera que las nuevas consolas de Microsoft o de Sony se vean antes de 2028, los de Redmond también hablaron sobre la posible ventana de lanzamiento de GTA 6, sobre el cual aseguraron que se espera que el título llegue al mercado a lo largo del año 2024. Ok, esperemos un momento. ¿Te está gustando el video? Si es así, te agradecería muchísimo que dejes un buen like, te suscribas y actives la campanita. Ahora sí, continuemos. La ventana de lanzamiento de GTA 6 podría haber sido desvelada en la compra de Activision Blizzard. Esta información está presente en el documento que comentábamos anteriormente, que es de visionado público, y en el que Microsoft afirmaba lo siguiente. Esto iría de la mano de aquellos rumores que aparecieron hace un tiempo que aseguraban que el título no llegaría el próximo año 2023, siendo lo más probable un lanzamiento a lo largo de 2024. Como es lógico, tendremos que esperar a que sea Rockstar Games la que se pronuncie oficialmente sobre la ventana de lanzamiento de GTA 6, pero no hay duda de que hay base suficiente para pensar que la información de Microsoft o de Sony puede tener un fundamento mayor que cualquier rumor de Internet. De lo que no hay duda es de que GTA 6 es uno de los juegos más esperados del mercado y que hay una gran cantidad de fans de la franquicia de Rockstar Games que está deseando que la información empiece a caer como agua de mayo. Aunque por el momento parece que tendremos que seguir esperando. Y bien gente, hasta acá el video de hoy, hasta acá la información de hoy. La verdad no quiero seguir hablando porque quiero prender el aire del calor que hace y si lo prendo mientras grabo se escucha un ruido insoportable. Así que me gustaría leer todas sus opiniones abajo en los comentarios de este video. Todo el mundo está esperando GTA 6, queremos que llegue ya de una vez por todas y mientras tanto voy a subir toda la información que vaya consiguiendo. Saben que me ayuda un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!